Música Nos encontramos en la plaza de Lucila del Mar, estamos en el marco de la fiesta del ambiente organizada por la escuela, acompañados por un montón de organizaciones, instituciones, familias, toda nuestra comunidad educativa presente en este gran evento. Es un proyecto en el que venimos trabajando, esta es la tercera edición, dentro del marco de la fiesta del ambiente tenemos una actividad que es un recorrido turístico y plugin, nuestra escuela es orientada en turismo y desde ese lugar trabajamos anualmente en este proyecto en el que los estudiantes son quienes se encargan de hacer un recorrido por la localidad. Bien, todas las instituciones que nos están acompañando prepararon propuestas para invitar a los estudiantes a que puedan conocer cuál es su trabajo en nuestro territorio, cuáles son las acciones que llevan adelante día a día y los organizamos en postas para que puedan ir rotando y a conocer todo lo que tenemos. Hay por ejemplo una posta que tenemos al Parque Nacional Campos del Tuyú, hay organizaciones ambientales, animalistas, tenemos al área de la Secretaría de Salud, de Desarrollo Sostenible, de Educación, hay muchísima, muchísima gente detrás de todo esto. Sí, había mucha expectativa, están entusiasmados, estuvieron preparando también todo lo que tenía que ver con la difusión y los preparativos y la convocatoria a la comunidad, ellos mismos realizaron cartelería, spots publicitarios a través de videos, redes sociales, con lo cual se viene trabajando ya desde el antes y después en el post fiesta tenemos todo lo que tiene que ver con la reflexión de qué nos deja todas estas acciones que hoy estamos llevando adelante y compartiendo con la comunidad.